Informativo Regional, Ejército al Día Tropas de la Cuarta División del Ejército en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado capturan a Alias Chiflado, cabecilla de las redes de apoyo a la estructura residual Jorge Briseño y hombre de confianza de Alias Calarcá Asimismo es capturado Alias Tatareto, quien era explosivista de esta estructura ambos tienen órdenes de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y por terrorismo esto es un importante resultado ya que esta estructura pierde capacidad de recolección de finanzas producto de los cobros de cuotas extorsivas y le dan la tranquilidad a los habitantes del municipio de Uribe estos sujetos al parecer estarían también vinculados con acciones terroristas ocurridas en el año 2018 cuando resultaron heridos por gravedad dos uniformados de la Policía Nacional y en el 2019 en el Polideportivo del municipio de Uribe donde resultaron heridos dos hombres de nuestro Ejército Nacional y varios civiles, entre ellos un menor de edad Seguimos a la ofensiva y contundencia de las operaciones para desmantelar a las disidencias de las FARC Así fue la reunión que convocó a comandantes de la octava y cuarta división en Yopal Casanare Hemos evaluado las labores de inteligencia en la parte de los grupos armados organizados residuales y del grupo armado organizado ELN Hemos estado verificando todas las informaciones para poder hacer un intercambio de lo que tenemos en el departamento del META y lo que tienen aquí en el departamento del Casanare Las relaciones que tenemos entre la cuarta división y la octava división es articular todas las informaciones de inteligencia para poder hacer una integración de nuestras operaciones para atacar todos estos grupos armados tanto residuales como del ELN Haciendo intercambio de información todo con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para todos los del META y los del personal de aquí del Casanare El Ejército Nacional convoca a los jóvenes del departamento del META a presentarse a la séptima zona de reclutamiento Distrito Militar Nº 5 en Villavicencio para que puedan adelantar el proceso de incorporación y así hacer parte del cuarto contingente del 2021 Estamos haciendo una invitación muy especial a todos los ciudadanos que se encuentran en las edades entre los 18 y los 24 años de edad para que se acerquen aquí a las instalaciones de nosotros de la séptima zona de reclutamiento Distrito Militar Nº 5 para que hagan parte del cuarto contingente del 2021 y puedan pertenecer a nuestro glorioso Ejército Nacional El soldado cuando preste su servicio militar va a tener una bonificación equivalente al 30% del salario mínimo legal vigente Adicional a eso va a tener la posibilidad de poder validar sus estudios de bachillerato si así es su deseo Igualmente va a tener varias opciones de estudiar o hacer varios cursos con el SENA Va a tener gratis también todo lo que es la vestimenta, la indumentaria y todo el equipamiento y tendencia para su servicio militar también totalmente gratis y toda su alimentación totalmente gratis Hasta el 17 de noviembre vamos a estar haciendo exámenes médicos y vamos a estar dictaminando quiénes están aptos y quiénes están aptos para prestar el servicio militar En Mesetas Meta, el Ejército Nacional se unió a la Feria de la Alegría jornada dirigida a la niñez colombiana donde participaron instituciones del orden municipal y regional para decirle no al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y así visibilizar también las capacidades de la fuerza en pro de la seguridad y del bienestar En coordinación con el gobierno municipal y regional desarrollamos la Feria de la Alegría Allí mostramos las capacidades de nuestro glorioso Ejército Nacional y toda la institucionalidad que hace presente aquí en el bello municipio de Mesetas Meta Es aquí donde coayudamos al desarrollo del tejido social de este bello departamento Elevar la moral de las tropas hace parte del liderazgo de todo comandante Es así que durante la visita de la 31ª Brigada en Mitú Baupés el comandante de la 4ª División sorprendió con un especial detalle a las tropas Hoy he venido a saludarlos, a compartir con ustedes un chocolate, un pan y un queso porque me parece que es un momento ideal para agradecerles a ustedes hoy como soldados regulares, soldados SL-18 que están prestando un servicio militar obligatorio Agradecerles por el esfuerzo, por el trasnocho, por esas madrugadas por estar a la intemperie, por estar bajo el agua, bajo el sol Son momentos que solamente lo van a vivir una sola vez en su servicio militar Y hoy quiero darles las gracias, agradecerles a ustedes por ese esfuerzo Quiero que se sientan orgullosos como soldados Agradecido con todos mis comandantes Porque son unas, a pesar de todo, a pesar de que tienen un grado Son unas excelentes personas con nosotros Pues, que sigan adelante, que sigan así, que no cambien Aunque nadie es, en esta vida todo el mundo tiene pequeños problemas Pero que sigan así, no cambien Y que sigan adelante y apoyándonos en cada momento difícil de nuestra etapa militar Hasta aquí, todas las noticias en el informativo regional de la 4ª División Ejército al Día Muchísimas gracias por acompañarnos Síganos a través de las redes sociales En Twitter como arroa ejército rayalpiso dip4 Y en nuestra página web www.cuartadivision.mil.co 2021, año del fortalecimiento de la vocación militar La disciplina y el entrenamiento Fe en la causa Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Los Unos Los Unos Los Unos Los Unos